Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores, hoy, memes de Discord, parte número 50, no puede ser, pues, toda la gente que ahora mismo en los comentarios escriba, vivan los memes, van a ser saludados en el próximo video, así como la gente que ha pedido saludos hace tiempo atrás, y están apareciendo probablemente por aquí, así que eso, vamos a ver que tal están los videos del día de hoy, y sin nada más que decir más que, oye, el servidor de Discord está más vivo que nunca, bueno, que nunca no, pero un poco más vivo, vayan a entrar, vean, manden sus memes, revisen tal, La comunidad está un poquito racista, este, hay muchas cosas muy curiosas, así que eso, sin nada más que decir simplemente, vamos a ver esos ricos mumazos ¿Cómo? No, jajaja, la verdadera película de Five Nightsights, el tráiler está, está bueno, te tumban dos torres, jugadores de Clash Royale, presidentes de Estados Unidos Invitan a Vegetta a una nueva serie, Vegetta a los 10 segundos de empezar Va a construir un castillo o algo, que se va a ver como Ah, vale Y esta vez fue muy literalmente No, ni siquiera eso puede estar funcionando todavía ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo No, no, es igualito No, es igualito, güey Esto, se hizo canon Servidor de Discord, hace unos días Se anda diciendo por ahí que me comió un traba ¿Por qué es tanto lío? Mira, leo, la verdad, que me comió un traba Por así No, 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 no ¡No mames! No, espera Esto, esto está Me encantaría ver este crossover alguna vez La musiquita tan bonita El perrito Tan serio Espera, ¿Wafel es furro? Fuera de broma, mucha gente no se lo esperaba Yo tampoco La verdad, cuando lo supe Lo baneé ¿Se te imagina? Lo baneaba de servir No, ese me ha sido una Tan atentado a mi server Si lo baneaba, supongo Ay, güey, eso es tan viejo ¡Hala, virgue! Ya sé ¿Dónde carajos estamos? No lo sabes, señor White Nos encontramos en la pizzería Freddy Fazbear Pizza Venden las mejores pizzas de todo el estado ¿En serio? No, la verdad es que están asquerosas Pero tienen unas animatrónicos Que están buenísimas ¿Qué? Por ejemplo ¿Sabías que Toy Chica Es la única animatrónica Que lleva ropa La cual es un short? Ya sé De qué estás hablando Porque para mí la hace ver muy sexy Y los hombres la adoran Ya sé La puta madre Te deja que te alejaras de Twitter Lo siento, señor White Yo no quería meter mi pija en la tostadora For real For real Ya hablemos de esto, por favor Ahora solo dime Para qué estamos en esta pizzería Ya sé Bueno, lo que pasa es que Uno de mis dealers que vendían nuestro producto Desapareció misteriosamente ¿Cómo así? Al parecer trabajaba en el turno nocturno de esta pizzería Y dejó un par de kilos de cristal azul dentro del cuarto de seguridad Lo que dices es que esperaremos a que anochezca Y entraremos al lugar a recuperar nuestro producto Exactamente, perra ¿Cómo es que te protejo? No, señor White Por favor, no haga daño Ya es de noche, Jesse Entraré a cuarto de seguridad Tú vigila las puertas Que no venga nadie No se preocupe, señor White Yo me encargo de eso Oh, sí, estoy chica No Por fin estamos solos Vale Aquí está la bolsa Hora de largarse de aquí Ya sé Conseguí la mercancía Enciende el vehículo Oh, por Dios Jesse ¿Qué carajo le estás haciendo a ese robot? Qué fuerte aprietas, estoy chica Dios mío, Jesse ¿Cómo puedes hacer eso? Maldito degenerado Y listo, logré ponerle su pico en su lugar ¿Qué? ¿Qué tal, señor White? Vi que el animatrónico de estoy chica estaba roto Así que usé algo de mi carpintería Le apreté unas tuerquitas Y ahora está como nueva Sí que estaban duras esas tuercas Alambre Como sea, Jesse Ya van a ser las 6 a.m Salgamos de aquí Perfecto Justo lo que faltaba Se fue la luz No Yo, señor White ¿De dónde sale esa música? Jesse ¿Por qué se está moviendo? Eso sí, tu cariño sí Yo, señor White White, estoy cambiando ¡Biense! I'm playing a un fuggies on the sea Brother Cedrackboy Cedra Cedrackboy Cedrackboy No sé cómo se diga Amigo Muy buen video What the fuck Un genio El suelo es chamba Los influencers Soy yo el que Pero Hijo de No puedo dejar de mirarlo Qué buen culo Cuando tu mamá va a pegarte Pero justo llega tu papá ¿Qué? ¿Y en pie? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sí, esto! ¡No! 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 ¡Sí! 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 Cada vez Güey, los memes cada vez más desequilibrados ¡Qué mierda! ¿Querés venirte a tomar mate con nosotros? Te espero este 16 de abril en la Laguna del Viborón Se viene una nueva peña de la yapa ¿Qué le pasó a ese niño? Cualquier cosa existe God Freddy Canon La verdad es que siempre digo canon, güey En plan esto se hizo canon O tal cosa se hizo O lo hicieron canon O sea, es verdad, no te niego Me conoces bien, amigo ¿Cuándo un gringo entra a una escuela latina? La vida no tiene color Todo lo veo, niño Hola, gatita Adiós, gatito Will and Afton Un 26 de junio Necesitamos El alma de un niño Necesito el alma de un niño ¿Qué? Reglas No sonreír No carcajada No sonrojarse No enamorarse No mirar hacia otro lado Típico video de TikTok ¿Sabes? De un vato que pone cara de Oh El tío es demasiado hermoso Déjelo chambear A chambear A chambear Todos vamos a cham Vamos ¿Quién? Yo viendo que mis memes aparecieron en el video de God Freddy Memes de Discord Yo Güey, ya empezaron a festejarlo de salir el meme de Discord en serio, eh Como ya varias están saliendo Pero en plan Que ya son casi conocidos en el server Sí, me encanta Güey, el meme Me están haciendo más memes, güey God Freddy cuando mira un video de dos torres Sabiendo que no lo puede subir a YouTube Ay, güey, no mames Me están encantando estos memes No puedo subir las imágenes originales Referencias sí se pueden hacer, señores Así que ustedes suban referencias en el canal de Discord No hay drama Pero los videos tal cual no Son YouTube los considera terrorismo Cosa que lo entiendo Pero, güey, un strike Peleo contra 15 policías mientras se Hacía una pa... La mejor forma de decirlo, güey Un genio, eh Le hicieron canon, güey Acabo de caer en que digo mucho canon, de verdad En serio Acá me preguntan ¿Eres de España? Yo sé que por mis rasgos Este... Pareciera que tuviera ascendencia europea, ¿no? Pero la verdad que no Soy peruano Soy bien, peruano Yo soy chino Cuando dejo a Luisito comunica Grabar el interior de mi casa Y tiempo después Tuve un video titulado ¿Cómo vive la gente pobre? No Luisito, no ¿Eso? ¿Eso? ¿Amogus? ¿Susy? ¿Susy va aquí? ¿Eso fue un... ¿Eso era un voto? Lolo, se ha oh my god En pleno ¡Jolishito! Sí parece el rubio Pero mamadillo No sé quién necesite estas palabras Pero sea lo que sea Por lo que estés pasando Es tu culpa Mi universo cuando encuentro La felicidad genuina Joder Con piel canon No Era un evento canónico, amigo No tienes que ser feliz, lamentablemente Mi mamá Perdón, hijo No puedo hacer tu fiesta Con temática de Star Wars Yo con 30 años No No El hijito, güey Oh, no Me ha pasado... Por Dios, eso me ha pasado muchas veces Tía Turbina Traigo a alguien Estoy en la cocina ¿Seguro que a tu tía no le importa? Tranqui, no es mi tía Solo acoge a robots que están... En la ruina Una vez ¿Y por qué la llamáis Tía Turbina? No íbamos a llamarla Tía Culuna ¡Guau! Español, España Pero ese final vale la pena Ese final vale la pena Vámonos de pie Niño, ayúdame Me compró Disney La música Pero por qué Pero por qué me pones al choc No me hables con ese Tono De piel Increíble Prepárate para darse en tonos de elefante En su primario Sistema penal estadounidense Bueno, señores Voy a dejar esto por acá Veamos qué tal quedó de duración Yo espero que bien Porque me han gustado la mayoría de memes Espero que esté decente Si es así, recuerden que Mientras mantengamos esta calidad de memes Voy a seguir viendo un montón Y vamos a seguir haciendo memes más seguido Porque está muy god Lo que están haciendo últimamente Ustedes Estoy feliz Así que eso Nos vemos hasta la siguiente Una hora a todo el mundo Una tal Discord Que está en la descripción También sígueme en Twitch Aprovechando el bug Puede ser que esté en directo O esté directo en una hora O mañana Tú revisa mi Twitter O revisa el mismo Discord Que también aviso por ahí Y ahí si te mueves Oh, qué desafortunado Ibas a seguir bajando, ¿verdad? Qué pena Estás atrapado Aquí Conmigo Conmigo ¿Cómo te está yendo hoy por cierto? Te diría que lo escribas en los comentarios Pero No puedes moverte No queremos a otro soldado caído O sí Oye, ¿me sigues? ¿Y le das like al video? Oh Te diste cuenta de que al mover tu dedo perderías Eres bueno en esto Aguanta, tú puedes Perfecto Si llegaste al final Comenta